Puedo hacerte sentir bien, tres de cinco junto a mí, hay quien te promete en oro, yo te ofrezco el corazón, tengo tanto para amar. Estamos de regreso escuchando Nuyas de mí en voz del Grupo Matute y justamente el Grupo Matute se presentó este fin de semana en la Ciudad de México y tengo en la línea a nuestro corresponsal Gerardo Mendoza, ¿cómo te la pasas mal Gerardo? ¿Cómo estás? Fíjate que otra vez nos lo voy a temblar ahorita, pero a ver si no lo sentí. Ah, bueno, ok, ok. Son réplicas, ¿no? Sí, aquí ya son tardes. Ya son tardes. Sí, sigue habiendo réplicas, me imagino que así debe estar toda la semana, ya estuvo fuerte y todo el martes, entonces va a haber poquillas réplicas todavía. ¿Jesús, sigue por ahí? No, aquí no está Jesús, subió ahí a bajar algunas notas. Es que a veces no lo saludo y después digo, mire, espero no saluda a nadie. No, 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 ahora sí salúdame nada más a mí, no te preocupes. Ah, ok. Oye, entonces te fuiste el sábado a ver a Matute. Sí, fíjate que ya el grupo Matute por fin arrancaron ya el concepto como quería Jorge D'Alessio. Sí. Quería en un entro, en un bar, hacer lo que era el antro del grupo que se llama Don Gato. Ajá. El Don Gato viene siendo lo que es el Babilonia Show Center. Sí. Entonces los sábados se transforma en el Don Gato y es el bar de Matute. Oh, y es este grupo donde está Jorge D'Alessio. Jorge D'Alessio, de hecho, sabes que te quedas impresionado con la producción. Se nota que las tablas que tiene ya Jorge en la producción porque le meten luces, le meten pantallas, le meten juegos pirotécnicos, le meten fuego. Está muy, muy padre el concepto y es su antro, se supone, Don Gato. Ajá, mira, suena divertido. Pues la gente que nos escucha, ojalá y los pueda ver, ¿eh? Sí, de que estamos arrancados en temporada, van a estar todos los sábados a partir del fin de semana pasado en el Babilonia. Digo, para la gente que nos escucha, que no se asuste, es el mismo, es el Babilonia, sigue siendo el Don Gato. Sí. Y está muy, muy padre el concepto y música de los ochentas, pero ellos sí, a diferencia del grupo de las cuatro, donde están Lola Cortés y Laura, aquí es, este, música de los ochentas, pero en inglés y en español. Ah, ok, ok. ¿Te parece que escuchemos entonces la entrevista con el grupo Matute? Claro que sí, vamos a escuchar todo lo que nos dijeron porque ahí nos dieron varios, varios adelantitos de cosas que viene para el grupo. Escuchémoslo. A todos nuestros amigos de Alejandro Zúñiga, presente en Chihuahua, nos encontramos con un grupo, ¿se llaman chicos? Matute, rock and roll. Ah, háblenos un poquito de qué es Matute. No, pues es una banda que nació hace cinco años, la verdad es que nos juntamos por gozar y ahorita ya nos han pasado muchísimas condiciones, tenemos seis shows diferentes, sale el disco en vivo este año, tuvimos la oportunidad de hacer ya dos giras, de acompañar dos giras mundiales a Nahí, entonces hay tres tracks de esa gira que hicimos en Sao Paulo, en Madrid, en Croacia, están en el disco nuevo, tenemos disco inédito el año que entra y estamos inaugurando el lugar, por fin después de cinco años era un sueño que teníamos y ya por fin tenemos nuestro lugar, se llama Don Gato, pues estamos felices, llenos de bendiciones, la verdad, gracias a Dios. ¿Cuántas canciones cantan en esas dos horas? Pues hacemos un show de aproximadamente una hora cuarenta, pero varía, de repente si nos prendemos podemos durar dos horas, dos horas y media, lo que sea, por gozar. ¿Cuánto se tardaron en la producción? Porque el montaje está... ¿Te gustó? ¿Qué opinas tú del montaje? Te quedas con la boca abierta, de todo. Gracias, mira la neta es que involucramos a mucha gente que creemos en ellos y que aparte los admiramos, la gente de 1111 que han hecho videos muy importantes en este país, se encargó de producir toda la parte de las pantallas. Y Humberto Suárez que es quien nos opera la parte video, estamos bien orgullosos de ser los primeros, porque en realidad, los primeros en México de hacer real thinking con el video, donde nos podemos de repente en una canción meter a una pantalla y convertirnos en alguien. Y eso es algo que la gente reacciona increíble. Entonces, vamos a seguir haciendo cosas nuevas. Una de esas cosas que vamos a hacer en la producción se llama el Celebrity Screen, donde cada sábado aquí Matute de repente en la pantalla va a aparecer una celebridad importante de los ochentas y a la mitad de la canción va a salir de la pantalla y va a estar en el escenario con nosotros. Hemos tenido ya la fortuna de compartir el escenario con íconos de los ochentas como Kenny Los Eléctricos y Neón y mi jefa, ¿no? Y la semana pasada pues ella vino y echa a lo mazo para inaugurar el Don Gato y más gente, ¿no? Bueno, Jaime Camil, Pato Borguet, Tantita Fe, Yanay, tanta gente que se ha subido a rockear con Matute. Si pudiéramos compararlo, por ejemplo, con lo que pasa con Matute aquí en México, con alguien, por ejemplo, en otro lugar, pudiera ser Steel Panther, que es lo que hace Steel Panther en Estados Unidos, es una banda que crea una experiencia de los ochentas y de repente ves a Nelly Furtado cantando con ellos y de repente ves a Kelly Clarkson y Derpy. Ha pasado mucho eso sin querer hacerlo, ¿sabes? O sea, porque hacemos una cosa totalmente distinta a ellos, totalmente distinta, ellos hacen otra música. Pero de repente ha sucedido esto y ha sido bien divertido. Lo que Matute trata de crear es una experiencia de los ochentas, no es una banda que se sube a hacer nada más covers, sino le recordamos a la gente de manera visual, como lo viste, desde las cosas que hacíamos en los ochentas lo recuerda la gente y de repente hay un momento que se crea una complicidad entre el público y la banda, como por ahí un poquito antes de la mitad del show donde estamos todos conectados en un solo canal y se crea una fiesta, una celebración de una generación. Entonces, pues eso es Matute y esperemos muy pronto ir a Chihuahua, Chine Silaca o 60. Ir a Chihuahua para rockear como se debe. Mencionabas ahorita en el escenario que cuando comenzaron les decían que eran una banda que cantaban covers nada más. ¿Cómo ha evolucionado lo que pensaban de Matute hace cinco años y lo que piensan de Matute ahora? Pues realmente es algo que se ha respondido solo porque en realidad esta es una banda que se me preguntó cómo te dijo Tango Gozar, son músicos que han acompañado a algunos de los artistas más importantes de habla hispana, o sea, te puedo mencionar muchísimos, pero van desde Alejandro Sanz hasta Yuri, hasta... vaya, no acabaría. De repente dijimos, y si nos juntamos, hacemos algo que nos gusta y empezamos a crear algo donde habían dos mesitas en un lugar, tres, se empezó a llenar, a llenar y empezó a crecer. Es cuando la gente, obviamente por el interés de ver qué es lo que hacíamos, decían, ah, pues es una banda de covers, ¿sabes? Y de repente esta bandita de covers, como lo digo orgullosamente en el escenario, cinco años después, pues ya estuvo rockeando en el Palacio de Congresos de Madrid y ya estuvo en el HCBC Arena de Sao Paulo y ya estuvo en otra arena en Río de Janeiro y en Chile y en Argentina, en el Luna Park tocamos nuestra música en Argentina, ¿sabes? Entonces, y de repente abrimos nuestro propio lugar y en un fin de semana tan difícil como este que es el puente largo antes de Semana Santa, tener en el lugar casi lleno, ¿sabes? O sea, era bien difícil y saber que la gente está ahí y que sigue esta banda es algo que agradecemos, que agradecemos mucho y vamos a seguir haciendo cada vez, pues, el mayor esfuerzo posible para que la gente se lleve siempre una experiencia nueva y de poca madre. ¿Para cuándo sale este año el disco? Estamos a unos dos meses de que salga el disco en vivo, donde escucharán, el disco en vivo es la recopilación de rolas tocadas en vivo en distintos lugares de la república, vienen tres bonus tracks, uno en Sao Paulo, uno en el Palacio de Congresos en Madrid y uno en Croacia y vienen dos rolas inéditas de Matuta. Y el año que entra ya el... El completo inédito. Bueno, pues entonces estaremos esperándolos por allá por el norte y invitan a la gente todos, si vienen para acá, acaban de arrancar su temporada. Pues si vienen a la Capirucha, banda de Chihuahua, este, vénganse a rockear al Don Gato. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Chile, Chilaca, ochenta. Es que yo una vez fui al Super en Chihuahua y oí en las bocinas, Chile, Chilaca, ochenta. Tengo buenos amigos en Chihuahua, Charisir, que hoy, pues, es, es, es Chihuahua, la Charis, la Charis, este, eh, a toda la banda que nos escuchen en Chihuahua, cuando vengan a la Capirucha, pues bueno, estamos en el Don Gato que está al lado de Plazaín, vengan a rockear y a vivir la experiencia de los ochentas y pronto nos veremos por allá. Que Dios los bendiga, nosotros somos... ¡Maldute! Oye, suena interesante la propuesta, eh, de Jorge D'Alessio y del Grupo Matute. Oye, te tengo que confesar, pese a que siempre me dices que los eventos que voy siempre me gustan, que fui así como esperando, dije, vamos a ver qué tal está. ¿Cómo que me ibas tan convencido? No, de hecho fui el único medio que estuvo este sábado, eh. Oh, mira. Ni el fin de semana que estrenaron, dieron la entrevista como me la dieron a mí. Ya nos consienten ahí en el Babilonia. No, hay que agradecerle a la gente del Babilonia Show Center. Entonces, el Babilonia Show Center se convierte en el antro de Don Gato el sábado. El sábado. Ajá. Vámonos, vénganse, vénganse. Sí, sí, me burge. Fíjate que hubo chismecitos por ahí también. Estaba, eh, recordemos que ahorita Jorge D'Alessio está montando el jorobado en Operam. Sí. Y estuvo por ahí de invitados Alexis Ayala. Ajá. Estaba también Brandon Penich. Ajá. Y pues ya ves que con Brandon no puede faltar la novia y la suegra, Charis. Ay, hermoso el Charis. Y que hay de, de, de... Ahí iba de acompañante. Sí, que luego lo están inventando puras tonterías. De que le... Tanto chisme. Oye, esto es una tontería, la verdad. O sea, la gente que conoce a Charis sí sabe que es súper cariñosa y que es súper querendona. Entonces, que hay gente así, gente querendona que te abraza, te apapacha y nada tiene que ver con ella contigo. Ves, juntas a Charis y a su hija y dice, son hermanas. En verdad, son hermanas. Fíjate nada más. Está guapísima. Sí, muy, muy, muy bonita, la verdad, Charis y su hija. Y bueno, entonces, Matute, es un muy buen show. Muy, muy buen show. Si vienen ahora ya que se acercan las vacaciones, vénganse a La Veloña. Acuérdense que ya nos dijeron que hay a ver especiales para la gente allá de Chihuahua, que ya te escucharon a Alejandro Fuente. Sí. Vénganse. Y que nos inviten a nosotros. Vamos. ¿Qué le vamos a hacer? Claro.